La ARS del Colegio Médico Dominicano, con 25 años de servicios ininterrumpidos, tiene la más amplia red de centros y médicos del país. Garantizamos la salud de nuestros afiliados, brindándoles la atención que se merecen. Somos tu ARS, la que te da más, porque estamos comprometidos contigo. ARS-CMD, protegiendo tu salud y la de los tuyos.